El actor Denzel Washington ha recibido recientemente cierta atención mediática por ser la primera persona que habló con Will Smith después de que el actor abofeteara al cómico Chris Rock en los Oscars de 2022. Denzel dijo muy sabiamente una frase a Will que le hizo reconocer que se enfrentaba a una batalla espiritual. Dijo que es en los momentos de ira cuando el diablo viene a por ti. Sin duda, esta frase caló hondo en el corazón de Will Smith que reconoció su error y no tardó en arrepentirse. Esta es una característica que poca gente conoce de Denzel Washington. Es un hombre que expresa públicamente su fe en Dios y que desde el principio de su carrera se ha mantenido fiel a los principios de la Biblia. En este vídeo he seleccionado cinco frases dichas por Denzel Washington que demuestran que es un hombre devoto de Dios. Estoy seguro de que te sorprenderán las declaraciones del actor, pero antes de empezar quiero que te suscribas a mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón Suscríbete que hay debajo del vídeo y aparecerá una campanita al lado. Haz clic también en esta campanita y selecciona la opción Todos, porque solo así recibirás todas las notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo. Bien, quiero ayudarte en tu caminar con Dios cada día, así que acompáñame. Para aquellos que no lo sepan, Denzel Washington es un actor estadounidense conocido por películas como El Libro de Ely, El Protector, Tiempo de Gloria, Training Day y muchas otras. Ha ganado más de 10 premios al Mejor Actor y es una de las celebridades mejor pagadas del cine. Sin embargo, su camino de fe comenzó mucho antes de su carrera. Denzel es hijo de un pastor de la Iglesia Pentecostal de Dios en Cristo de Estados Unidos, iglesia a la que entregó su vida a Jesús cuando tenía poco más de 20 años y a la que sigue asistiendo en la actualidad. Su carrera profesional comenzó en 1987 cuando tenía 33 años. El actor apareció por primera vez en la película Un Grito de Libertad y su talento no tardó en llamar la atención del público y de los productores de Hollywood. No es de extrañar que, solo dos años después de comenzar su carrera, Denzel ganara su primer Oscar al Mejor Actor por la película Tiempo de Gloria en 1989. Su talento es realmente impresionante y considero a Denzel Washington uno de los mejores actores de todos los tiempos. Poco después de ganar su primer premio, la carrera de Denzel despegó y ha seguido haciendo películas hasta hoy. Pero una cosa que destaca aún más es que Denzel siempre da gracias a Dios todos los días por su trabajo y su éxito. En cada papel que interpreta, siempre da gracias a Dios por la oportunidad. Aunque hayan pasado décadas desde que entregó su vida a Jesús, sigue reconociendo el cuidado de Dios en su trabajo. Basta con ver la primera frase. Pon a Dios en primer lugar en todo lo que hagas. Todo lo que tengo ha sido por la gracia de Dios. No siempre lo he hecho bien con Él, pero Él siempre lo ha hecho bien conmigo. Denzel está hablando de poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. Y este es un gran principio que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús nos dice que cuando vivimos una vida de gratitud a Dios, reconociendo que dependemos totalmente de Él, el Señor nos bendice con todo lo demás. Todo lo que necesitamos está en Dios, y Denzel Washington tiene razón al decirlo. Siempre ha hecho hincapié en hablar de su fe en casi todas sus entrevistas. La segunda frase que he seleccionado también contiene una gran inspiración para todos nosotros. El hombre puede darte muchos premios, pero es Dios quien te da las recompensas. Esta cita demuestra lo humilde y temeroso de Dios que es Denzel. Nunca ha dejado que sus premios y su fama se apoderen de su corazón hasta el punto de vanagloriarse. Al contrario, siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí mismo en el trabajo, pero siempre ha sabido que los premios que podía ganar son sólo bienes materiales, y que la mejor recompensa viene de una vida de comunión con Dios. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que los que se acercan a Él deben creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hermanos y hermanas, este es un principio muy importante que debemos tener en nuestras vidas. Todo nuestro trabajo y esfuerzo no traen la recompensa que sólo Dios puede darnos. Hablando de frases de Denzel, la tercera frase que he seleccionado fue dicha en una entrevista para el renombrado periódico The New York Times, donde fue considerado por el periodista que lo entrevistó como un «hombre de fe», refiriéndose a la forma en que el actor ha expresado públicamente su fe. En la entrevista, Denzel dijo que lee la Biblia todos los días, y animó al periodista a estudiar la palabra diariamente. El actor hizo hincapié en la importancia de llevar una vida de oración y búsqueda del Señor. Dijo «Vivimos en una batalla espiritual, así que tiendo a mirar las cosas desde una perspectiva eterna. Si no tienes una base espiritual, te lleva fácilmente el viento». Esta frase tiene ciertamente una preciosa lección para nosotros. Es cierto que cada día vivimos una batalla espiritual, y si no tenemos la mente y el corazón puestos en Dios, nos dejaremos llevar fácilmente por el mal. La Biblia confirma que debemos tener un fundamento en Dios para no dejarnos llevar por las circunstancias. En Mateo capítulo 7, Jesús nos enseña sobre esto comparando la construcción de una casa sobre roca y otra sobre arena. Dice que el que escucha sus palabras y las pone en práctica es como el que construyó su casa sobre roca. Cuando llegaron las tormentas, la casa se mantuvo firme. Pero el que escucha sus palabras y no las pone en práctica es como el que construyó su casa sobre la arena, y la casa cayó con la tormenta. Denzel Washington quería decir que, cuando surgen dificultades y problemas, quien no está firme con Dios, será golpeado y sufrirá una gran caída. Por eso insiste en la importancia de tener una base espiritual para soportar la adversidad. La cuarta frase es, ¿Por qué crees que cerramos los ojos cuando rezamos, lloramos o soñamos? Porque las cosas más bellas de la vida no se ven con los ojos, sino que se sienten con el corazón. Esta frase subraya la importancia de la fe y la visión espiritual. Denzel Washington cree que la belleza de la vida va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Esto concuerda con la enseñanza bíblica de no fijarse en las cosas visibles, sino en las invisibles, como se menciona en 2 Corintios 4. La quinta y última frase que he seleccionado es, Quiero vivir una vida en la que pueda honrar a Dios y a mi madre. Denzel reveló en una entrevista que hizo una promesa a su madre, fallecida el año pasado, de vivir de un modo que la honrara a ella y a Dios. Abandonó las adicciones con las que había estado luchando, reconociendo que la mayor batalla es contra sí mismo. Esta actitud refleja el mandamiento bíblico de honrar a padre y madre, mencionado en Éxodo XX. Denzel Washington subraya la importancia de mantenerse fiel a los propios principios, incluso en un entorno tan tentador como Hollywood, donde muchos pierden el rumbo en medio de la riqueza y la fama. Su postura de permanecer fiel a los valores cristianos, incluso rodeado de oportunidades para caer en la tentación, es inspiradora. Denzel revela que no tiene muchos amigos en el mundo artístico porque es difícil encontrar gente que comparta sus principios. En resumen, Denzel Washington es un ejemplo de perseverancia en la fe, manteniendo su integridad incluso frente a las presiones de una industria que a menudo va en contra de los valores cristianos. Sigue siendo una luz en Hollywood, recordándonos la importancia de poner a Dios en primer lugar y vivir una vida que le honre a Él y a nuestros padres. Termino aquí reflexionando sobre las citas de Denzel Washington que muestran su devoción a Dios. Que todos aprendamos de su testimonio y tratemos de vivir de acuerdo con los principios que nos enseña la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.